Quiero explicar Guau! Sí! Lo vi ayer en una clase y literalmente tuve que salir a una de la clase porque tenía que verlo! No pensé que en este primer tráiler ya nos iban a mostrar a los cuatro defensores juntos, ¿no? Entonces, al ver a Matt Murdock y Jessica Jones en el mismo cuarto junto a Misty Knight. Y bueno, lo que sigue después, escena de los cuatro defensores peleando juntos, las interacciones, el hecho de ver a Danny Rand con Luke Cage fue genial porque como muchos saben en los cómics ellos son pues prácticamente compañeros, ¿no? Ellos pertenecen a este grupo de heroes de Heroes for Hire o heroes de alquiler y pues su dinámica es perfecta, entonces ver esto en los defensores, ver que van a empezar con esta amistad me parece lo más genial, lo más genial. Y pues luego ver a los cuatro y luego ver a Electra, ver a por fin la villana. Creo que desde ayer hasta hoy he visto el tráiler como unas 30 veces, ya lo tengo descargado de mi celular y en cualquier momento que quiero lo veo y me hace sentir que deseo con toda mi alma de que ya sea 18 de agosto para poder verlo. You look like an idiot. It's your scarf. You make quite a team. No. What are you talking about? Bulletproof. Blind ninja. Whatever it is you are. Classy.